¡Chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos en este caso a un nuevo Reaccionando Más para acabar el día de hoy, amigos. Pero, ¡eh! Llevaba tiempo sin hacer un vídeo así con alguien. Hoy estoy con Narco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Oye, parceros! Así que nada, gente. Llevaba tiempo sin pegar una reacción con alguien y sin hacer un vídeo así con una persona hablando, tal, no sé qué. Que dentro de poco, no sé si subiré esa partida, pero hemos jugado hoy una partida con Caramelo, tío, que hemos empezado a hablar de nuestras movidas, ¿sabes? Que es bastante curioso, tío, y no sé, es algo que no estoy acostumbrado a subir al canal. Así que nada, lo he hecho. Ya sabéis que, bueno, un like, una suscripción se agradece, amigos, que es totalmente free. Y las cosas free, pues hay que aprovecharlas. Así que nada, dejadme un comentario positivo que vea yo y diga ¡Ole! ¡Ole! Así que nada, un placer como siempre. Y ahora sé que sí. Bueno, vídeo original abajo en la descripción. Vamos allá, lecho. Vamos a ver qué tal. ¡Enviarle ahí los clips ahí! ¡Hostia, santísima! Vale, vamos a ver. Comenzamos con Tomato. ¡Hostia! Ya he empezado con los bugs, tú. Esto es por el server, ¿no? Que es como que se ha trasladado ahí. A ver. ¿Lo escuchas bien, no? Es que le estoy compartiendo por Discord, ¿no? A ver, toma la típica, tú. Ahí se suelen juntar largos como tres, cuatro personas siempre, tío. Es literal. Es como frontera y... y litoral, tío. Literalmente es una mezcla. A ver. Toma. Venga. A ver. ¡Ole! ¡Oh! 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 ¡Ese es en PC! M... sí, es PC. Es PC. Toma. ¡Wow! ¡Oh! ¡Eh! ¡Madre de Dios! ¡Horad, me paro! ¿Está jugando contra mi padre, eh? Está jugando contra mi padre, ¿eh? ¡Oh, mi abuela guarda! ¡Cabrón! No sé qué haces eso, jajaja ¿Vas a ver? Ese sigue contra Dark Chiro, tú A ver... ¡Ah, que lo ha matao! ¡Hostia! A ver... ¡Toma! ¡Venga! Jesucristo Buebla, impresionante ¿Y la eres armadura? Sí... A ver... ¡Toma! ¡Venga! ¡Chao, papá! ¡Vaya más tiro, eh! ¡Joder! ¡Exagerado! Es muy buena la Vitor, eh A mí me ola mucho, tío, que marro Madre de Dios esto, tú Madre de Dios Es verdad, no se quema El Jai no se está quemando, tú, es verdad ¡Oh, fuck! Ah, que es la única que está... ¡Pero no la ve! A mí me pasa anarco, mira Sí, bro, pero literalmente... Bueno, es verdad, anarco es a la persona Que más le pasa esto que conozca Literalmente en estos vídeos, tío, siempre Me da un coraje, bro, porque es que pasan cosas como esta, tío ¿Cómo no lo puede ver, bro? Que, es que, no sé, está ahí en el medio, ¿sabes? Tipo, no sé Tipo, es imposible no verlo, tío ¡Míralo! Pero, bro Es actuado como muerto No, no, sí, sí, sí Pero lo peor es que yo hago eso Mira, está difusando ¡Bro! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Mata! ¡Pero vas a ver! Yo hago eso y me matan al instante, tío Eso le mata a otro, ¿no? Toma ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso me ha pasado a mí, tío! ¡No! ¡Madre de Dios! ¡Ja, ja! A ver ¡Buah! ¡Pero por qué no se ha... ¡Hospia! ¡Buah! ¡Se me complica! ¡No! ¡La va a matar! ¡La va a matar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bro, qué poco y cu, tío! ¡Qué poco y cu, por Dios! ¡Qué poco y cu, tío, la peña, tío! ¡Mira lo mismo con esto, bro! ¡Mira esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cojones, tío! ¡No! ¡Wow! ¡Qué coño! ¡What the fuck! Hay bastantes bugs, tío En el... En el evento este ¡Wow! ¡Sí! ¡What the fuck! ¡Venga! ¡Toma! ¡Lo peor es que puedes disparar y todo! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno, pero cómo no! ¡Angelito de nieve! ¡Literal! ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡What the fuck! ¡Tú esto lo habías visto antes! ¡Yo esto lo había visto ya! ¡Que esto es muy heavy, bro! ¡Es muy heavy eso, tío! ¡Abre este! ¡Va! ¡Esta zona es...! ¡Oh, Dios santísimo, tío! ¡Esto lleva años! ¡Esto lleva años en el juego, gente! ¡Sí, sí, sí! ¡Años, tío! ¡Pasa muy de vez en cuando! ¡Ya, sí, sí! ¡A mí nunca me ha pasado, pues! ¡A mí sí! ¡A mí sí! ¡Pero muy de vez en cuando! ¡Toma la granada! ¡Venga! ¡A mí me pasa igual! ¡Lo mismo con esto, narco! ¡Mira! ¡Va con el escudo! ¡Yo hago eso! ¡Bro! Lo peor es que si llega a estar a uno de vida ese pavón, lo mata, eh! ¡Con el guamay! ¡Lo mata, literal, eh! ¡Eso siempre quita a uno de vida a ti! ¡Eso es todo bueno! ¡Yo tiro la cabeza con el coche y se me mata! ¿Eh? ¡A ver ese! ¡No la ven, bro! ¡No la ven, bro! ¡What the fuck! ¡A mí me matan de una! ¡Es que es lo que te digo! ¡Yo hago esto! ¡Y me matan, tío! ¡A ver! ¡Madre de Dios! ¡Bro! ¡No! ¡What! ¡No! ¡Se la da y todo! ¡Pero madre de Dios! ¡Pero esto es un gran rango! ¡Esto es cobre, eh! ¡Esto es ridículo! ¡Malísimo, eh! ¡No! ¡No, no, no! ¡Jajaja! ¡Hostia! ¡Va, eh! ¿Pero cómo pasa eso? ¡Esto, eso es padre! ¡El típico bug! ¡Esto ya lo hemos visto, gente! Y... ¡Joder! ¡Esto no lo ha arreglado todavía! ¡Nah! ¡Simplemente lo del casca! ¡Pues sí, sí, sí! ¡Ha saltado la esa! ¡Uh! ¡Toma! Es que uno salta una puerta, eso era una puerta o una ventana. ¿Era una ventana? Bueno, no sé, ni idea. ¿Era una puerta? Pablo, hizo una animación como si hubieras saltado por una ventana. No sé, no sé. ¡Toma! ¡Venga! Es que esa zona, bro, literalmente, el evento ahí está en todo el mundo, tío. ¡Toma! ¡Venga! ¡Jajaja! ¡No! ¡Mató! ¡No sé, es verdad! Se hizo a cuatro, a cinco, a cinco, ¿no? ¡Qué género! ¡Toma! ¡Toma! ¡Yas! ¡Ah! ¡Se han matado a los dos, ¿no? ¡Se han matado a los dos! ¡Sí, sí, sí! ¡Míralo, tío! ¡Se han matado a los dos! Vaya flick, hermano. ¿Has visto el flick, bro? ¡What the fuck! ¿A ver este? ¡Qué asco le tengo a los escudos, tío! ¡Te lo juro! ¡Toma! ¡Qué cojones! ¡What the fuck! ¡Qué mentira! ¡Sí, sí! ¡Toma! ¡Ah! ¡Que lo ha matado a cuchillo! ¡What the fuck! ¿A ver este? ¿Dónde está? ¡Ah! Bueno, y ahora está ahí por la puta gana, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! Lo peor es que eso, gente, nos pasa diario, ¿eh? Os lo digo en serio, ¿eh? ¡Sí! ¡Eso pasa, bro! ¡Toma, con el Pepo, tío! ¡Arabas con tres Pepos, tío! ¡Buah! ¿A quién juega? Esto... ¡Están defendiendo para... ¡Ah, claro, pío! Porque están abajo, ¿no, narco? ¡Sí! ¡Esto es una defensa que se... ¡Sí! ¡Sí! ¡Es una defensa que se... ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Es que se mueve mucho, tío! ¿A ver? ¡Sí! ¡Pero entras ahí, Perito! ¡Mira! ¡Toma! Pero para tres, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué mala suerte! ¡Oh! 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 ¡Se levanta! ¡Ah! ¡Me pensaba que se levanta la cepilla! Uno para uno, ¿no? Sí ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué? ¿Le está desfusando, no? ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Wow! ¡Vaya prefer, hermano! ¡Jesucristo! ¿Has sabido esto? ¡Toma! ¡Uy! 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 Mira la delga, todo está aquí en la esquina! ¡Toma! ¡Venga! ¡Mira esta también! ¡Madre! ¡Pero esto qué rango es, hermano! ¡Uy! ¡Toma! ¡Buah! ¡Cómo me gusta la MK, tío! ¡La MK para meter one tap, tío! ¡Es! ¡Buah! ¡Es súper... ¡Dios! ¡Impresionante esa arma! ¡Buah! ¡La boss, tío! ¡Se me da fatal, tío! ¡Ha sido una escopeta que siempre se me da mal, tío! ¡Dos personas se ha cargado con una bala. ¡Toma! ¡Uy! ¡Toma! ¡Dios! ¡Dios! ¡Hostia! ¡Toma! ¡Dios! ¡Joder! ¡Buenos! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Y a Bolo! ¡Wow! ¡Qué humillante eso, hermano! ¡Me hace una mía! ¡Y se lo hizo a Bolo! ¡Dios! ¡Me hace una mía! ¡Se lo hizo a Bolo! intercambio toma el típico igual van ese yo sé también lo suelo hacer mucho toma literalmente estaba una bebida sepa audio para que lo mate con eso toma esto es el típico vídeo que te lanza como una piedra hermano toma venga todos en fila hermano eso es tener una suerte bro a ver este buena o yo estoy sin fila bro pero porque a mí no me pasa eso literalmente son las tres más fáciles de mi vida son una gente más difícil del mundo si uno para uno si literalmente es este este evento es el mapa de frontera y el mapa de litoral son está fusionado literal esta es la zona de blancas no perdón de metal si te das cuenta a la derecha está proceso aquí está fuente y a la izquierda es pitos es lo mismo literalmente lo mismo se deberían de cambiar para esto porque se ve lo bonito y todo mola mucho todo va tremendo en cuestión de 10 segundos la pena 90 con el silenciador te lo juro que no he visto armada no sé lo bueno de la pero venta sabes que es que tiene tanto cargador es que literalmente tiene tanto cargador que puedes hacer muchas cosas de bueno de la pero venta es que es hecho siempre sí 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 no no tiene retroceso casi encima tío te paras con la 1.5 ahora y es que no vamos que asco me da class y hoy nos hemos enfrentado contra class gente que asco de verdad la compara con melusi te lo veo en serio guau y no la puede matar me la puede matar es verdad no se tenían que acercar mucho para matarla a ver igual vano buena o el último trick del vídeo a ver qué es eso es un dron eso a una cámara no otro bro que cojones tío yo siempre la voy a usar escúchame siempre digo lo mismo con estas cosas bro la peña que hace esto en serio tiene que estar muy aburrida y muy enferma con el 6 para descubrir esto bro tipo hermano literalmente hasta el mínimo detalle bro qué cojones tío espero que se ha volado este vídeo sabes que bueno como siempre un like una suscripción se agradece que como he dicho al principio el vídeo es totalmente free narco gracias por estar aquí la verdad que la verdad que lleva a ti pues hacer un vídeo así con alguien tipo y encima reaccionando además espero que os mole muchísimo ya sabes que bueno cualquier comentario positivo en los comentarios se agradece muchísimo y ahora sí que sí me despido nos vemos mañana debido por el canal no vemos gente chao o